Y a un hermano de la iglesia, que pase por aquí este H.Pedro. Hermanos Pedro, estamos muy contentos porque Dios te tiene nuevamente entre nosotros. Te deseamos a todos los cristipeques que Dios te bendiga mucho. Amén. Y te bendiga con tu casa. Y te bendiga en todas las áreas de tu vida y te llena de bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Amén. Amén. Hermanos Pedro, los niños de la Escuela Dominicana, les damos gracias a Dios de que todo haya salido bien. Y que te encuentres ya entre nosotros. Porque este contigo de alegría, nosotros los niños hemos decidido en el nombre de Jesús como recibimiento a esta iglesia. Obsequiarte con un regalo. Recibelo en el nombre de los cristipeques. Que Dios te bendiga. Amén. Hermano Pedro, estamos muy contentos de que estés de nuevo con nosotros, para escuchar las palabras de Dios. Porque a través de eso, te llenará el corazón de gozo y bendicirá tu casa y tu familia. Dios te bendiga grandemente. Amén. Chacha Pedro, me alegro mucho de verte. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Y en esos días te lo he mostrado. Es lo que hermano te bendiga. Dios te bendiga a ti y a la Chacha Paco y a toda tu casa. Amén. ¡Buenos días! ¡Buenos días!